Este es un video solamente para hombres. Yo necesito saber y que me confirmen. En mi trabajo, a nosotras las mujeres nos tienen bien prohibido ir a trabajar en leggings. So yo necesito que ustedes los hombres me confirmen. Es cierto o no que no importa lo que la mujer esté usando. Pantalones largos, cortos, vestidos, leggings, sweatpants, sea lo que sea. Ustedes como hombres al fin siempre van a voltear a mirar. Entonces yo necesito que ustedes me confirmen para yo enseñarles este video. A los supervisores de mi trabajo para que quiten esa regla. Porque eso no tiene ni sentido. Real, real, real. Oche, llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo de las redes. Llámame a todas las mujeres, a todas tus amigas que trabajen en un sitio. Que le hayan puesto unas reglas o le hayan puesto una ley de esta magnitud. Atención mis mujeres del mundo, principalmente a las banqueras de RD. Que malo le va a montar la pura y le va a decir por qué. Hay muchos sitios, muchas empresas, hay mucho trabajo que te impide ponerte un pantalón legend. ¿Qué es un legend? Son estos pantalones que son tan pegaditos que para tú tirarte un pelo tienes que aplatarte, tirarte tu pegadito y volverte a parar de tan apretado que son. Mira esto, hay muchos trabajos que hacen esto. Esta es una ley arbitraria e ilegal. Decirte a ti cómo tú tienes que ir vestido a un trabajo y por qué tú tienes que ir vestido de esa forma. Real, porque tú no puedes ser juzgada por lo que tú te pongas, sino por tu preparación y el título que tú tengas y lo que tú vayas a hacer en ese trabajo. Claro, cada quien es dueño de esa empresa y pone las reglas que ellos quieran. Y ahí ellos se solapan sobre que ellos en su negocio ponen las reglas que ellos quieran. Siempre cuando hay una regla que tú no te puedes poner minifaldas, que tú no puedes usar un cote, que no te puedes poner una blusita, un pantalón apretado. Esas no son reglas del dueño, ni del manager, ni del supervisor. Esas son reglas de la neverita de playa, de la gutapoco, de la mujer de ese dueño. Siempre esas son decisiones que la dueña, que la mujer del dueño, que la mujer del supervisor, o del manager, insegura, celosa y rebosada por el cuerpazo que tienen muchas mujeres, no permite que vayan así, que vayan sexy y que vayan con ropa pegadita. Esas neveras de playa, esas esposas de esos empresarios que parecen neveras de playa, que vienen en versión redonda o en versión cuadrada o en la versión tabla de plancha. Esas son las más celosas, esas que no tienen nada, esas espaldas largas, que de frente y de espaldas son igualitas. Una tabla, esas son las más celosas y las más vainas. Y tú la ves con un show en los trabajos. Pero le tengo mala noticia. Va a ser gusta a pocos mujeres de los empresarios que tienen miedo que ella la deje. Si tú crees que por tú ponerle una blusa ancha, un pántalo ancho, a esa secretaria, a esa banquera, tu marido no la va a ver y ni se va a enamorar de ella. Está equivocada. Porque el cesapil de una mujer, del carisma de una mujer, óyeme, la, la, la putería, de una mujer no se tapa con ropa. Hay secretarias que cuando se ponen ese lápiz en la boca así, ¿dónde está un maldito lápiz aquí? Un lapicero. Busca un lapicero. Cuando se ponen ese lapicero así, ¿no? Y lo muerden, el jefe se le sale la baba así. Ay, Dios, ay, Dios. Hay mujeres que cuando se agarran el pelo, así se acarician el pelo, o se mueven el bucanobio, que se hacen aquí, el laíto, el pelito aquí, el bucanobio, así. Se tocan el pelo. A cualquiera se le para hasta los malos pensamientos. Hay mujeres que cuando hablan, dígame, jefe, ¿qué usted quiere que le haga? Yo quiero que me haga todo, mi amor, todo. Así que es real, real, real. Cuando la secretaria te va a quitar tu marido, te lo quiten el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones de malos? Porque está vieja, dale tu trabajo a vieja. Hay una secretaria, cuando tuve una secretaria que pasa de 50 a 60 a 70. Ay, esa fue la mujer del marido que la ha escogido, tu maldita madre. Real, real. Y en los restaurantes, cuando tú ves esos restaurantes, que la dueña no sale de ahí. Y la dueña dice que quiere hacerse amiga de toda la trabajadora. Mentira. La dueña lo que quiere es saberlo. ¿Y qué están ustedes? Si tú trabajas en un restaurante o en una banca, y la dueña te pregunta, ¿y tú tienes novio? Dile que tú eres casada. Ay, yo soy casada y amo a mi marido. Porque ella lo que quiere es saberle si tú eres un peligro. Para quitarle el de ella. Así que ya lo saben, saquen esa melia que llevan por dentro y métanle una honey, una honey en el mismo cuero, pero más tapado y más decente. Ay, ¿cómo borro esto? ¿Cómo borro esto?